Leo, te cedo la palabra. Bueno, pues nada, pues empezamos. Bueno, somos Luis, Luis Reiler, Luis y Leo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de DevOps. Bueno, pues la charla, bueno, venimos, Luis viene de Brain Concepts, el gobierno de Razer. Y bueno, me presento, ya que se presenta Luis, nosotros en Razer, yo lo que me dedico en Razer es a trabajar con temas de Atlassian y alguna cosa más. Y bueno, queremos agradecer tanto a Razer como a Brain la oportunidad de, bueno, que al final estamos aquí, pues por ellos. Sí, bueno, yo soy Luis Reiler de Brain Concepts, me dedico a lo que es consultoría, sobre todo de ALM y de Pops, pues un poco más o menos como Leo. Pero si conocéis un poco a Razer y Brain Concepts, sabéis que Razer están más orientados hacia lo que es mundo Jira, Atlassian. Y en Brain Concepts estamos más orientados hacia mundo Microsoft. O Microsoft, que, bueno, más ejemplo de colaboración que esta charla, que dos personas de dos consultoras que podrían considerarse casi competencia, ¿vale? Estamos aquí dando una charla juntos. Así que, ¿y cómo comenzamos esta charla? Sí, el origen de la charla estuvo en el AOS, ¿vale? Para los que entiendo que todos los que estéis aquí conocéis el AOS, los que no lo conozcáis, pues que sepáis que es otro evento de Agile. Pablo, que está por aquí, también, creo que está para ir a poner una foto. Estuvimos unos cuantos de, digamos, de la comunidad, estamos charlando. La idea de presentar la charla fue un poco por, bueno, viendo los tracks, viendo de lo que se estaba hablando, echábamos en falta hablar de The Box en el mundo Agile, con la comunidad. Y, bueno, presentamos la charla, coincidí con Luis, creo que ese día nos conocimos, la habíamos coincidido en eventos, o sea... Sí, la verdad fue un poco curioso porque, bueno, coincidimos, él y yo estamos aquí, ¿vale? El que brilla soy yo. Entonces coincidimos un poco en este evento, yo estaba pensando también en presentar algo de The Box, lo presentó finalmente Leo y me apunté, ¿vale? Yo me acoplé ahí cual cangrejo a la charla que estuvimos organizando con Leo y la verdad es que salieron muchas cosas interesantes porque al final lo que veíamos es que también la gente muchas veces escucha hablar de The Box y tiene dudas sobre lo que es exactamente The Box. Y si ya hablamos, lo siento si hay algo en la sala, pero si ya hablamos de los headhunters que hay por LinkedIn buscando la palabra The Box y que buscan algo que no saben yo creo lo que es todavía, pues todavía había mucho más desconocimiento. Entonces, en base a lo que sacamos aquí, que aquí teníamos también unos pollos, hay una cajita ahí donde la gente iba pegando post-its y demás, íbamos sacando ideas, pues un día nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer la charla para la casa y vamos a ver cómo la podemos organizar. Y pintamos esto, ¿vale? Esto fue toda nuestra sesión de la preparación de la charla, entonces aquí ya acaba la charla, ¿no? Nos podemos ir, ya os hemos enseñado el resultado, pues ya está. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, oye, queríamos hablar del origen lógicamente, que es de dónde sale esta idea. Después empezar hablando de qué no es The Box, ¿vale? Porque es muy importante yo creo dejar claro lo que no es The Box, especialmente, reitero, si hay algún headhunter de los que estáis por LinkedIn buscando The Box, todos atentos a esa slide, ¿vale? Os ahorraréis muchas sorpresas después cuando atacáis a la gente buscando The Box y os dicen, no soy lo que buscas. Luego hablar de qué es The Box y luego sacamos dos partes que para nosotros serán clave. Y es que si vamos a definir qué es The Box, vamos a ver qué es lo que supone para nosotros The Box. Y para nosotros lo dividimos en dos cosas, prácticas y herramientas. Veremos que es un tema cultural también, ¿vale? Todo lo que queremos promover aquí con The Box es un tema cultural, a nivel de equipos, a nivel corporativo, a nivel mucho más grande, pero ¿cómo podemos llegar a ese camino? Y sacamos aquí prácticas y herramientas. Prácticas, pues que tenemos el Calms, que nos va a hablar del Leo, temas de Agile, por supuesto, para nosotros también el llegar a The Box es parte de Agile, gestión de control de código fuente, test o calidad, más bien, automatización y un montón de cosas. De hecho, bueno, ha habido cosas que hemos ido cambiando, ¿vale? Porque este fue el esquema que pintamos y a la conclusión a la que llegamos es a esta que os la contaremos al final. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es, queríamos también un poco de un ejercicio de decir, ¿cómo hemos preparado esto que es para nosotros The Box y cómo lo organizamos? Y el nombre de la charla, no sé si alguno habéis visto alguna vez, ¿os suena lo de Flick y Flack? Supongo que a los que sois más mayores, como yo, sí que os sonará, no puedo darle al vídeo, a ver, porque no veo dónde está el ratón. Bajando. ¿Aquí? Ahí, claro. Luego, pues bueno, veo que hay algunos que están ya cantando la canción, entonces antes de que esto vaya a más, vamos a pasar, ¿vale? Entonces, pues bueno, el nombre se nos ocurrió ahí. Para. Ya está. Y ahora se ha quedado que no... A ver, oye. Sí, digamos que aparte de un poco del nombre, un poco, aparte de un poco de lo que es The Box, que al final es esa, esa guerra, o esa supuesta guerra, entre lo que es el mundo de salud y el mundo de operaciones, pues partimos a partir de ahí. Y hemos dado un poco, pues esos son un poco los puntos, o los, la agenda de lo que iremos a dar, ¿vale? Un poco lo que estaba contextualizado en ese mapita que hemos visto. Por un lado, el origen, ¿qué no es The Box? ¿Qué es The Box? Prácticas, herramientas, conclusiones, y, bueno, al final, pues, el función. Sí, que es el tema un poco del evento. El origen. ¿De dónde viene un poco el término The Box, o dónde se empezó a acuñar todo esto? ¿Conocéis algo? Bueno, levantad la mano, despertad, sé que ayer fue un día de fiesta, pero levantad la mano los que conozcáis el libro de Phoenix Project, ¿vale? Pues el libro de Phoenix Project lo que nos narra es la historia, porque yo llamo las desventuras del proyecto Phoenix, nos narra la historia de una persona que hereda un proyecto, un proyecto que está totalmente desmanajustado, que hay muchos hilos, que la información no fluye, y lo que le ponen es arreglar el proyecto. Entonces, no es un libro técnico, no se está hablando de integración continua, ni pues metimos Jira por aquí, y luego metimos Jengis. No, lo que se está hablando es una novela, de hecho. A ver, vamos, lo pone ahí, a novela about IT and The Box. Entonces, cómo va arreglando todo esto y cómo va desmontando poco a poco lo siguiente. La verdad es que es una lectura muy, muy recomendable para cualquiera que os interese el tema de The Box. Y luego también, para mí el origen, que esto lo saco, que está por internet, pues lo hacemos aquí en una charla de Eduardo Ferro, que está por aquí, es el, esto ha funcionado bien en desarrollo, lo he desplegado, ahora es problema de operaciones. Que esto yo creo que, a todos nos ha pasado y todos, en nuestra juventud, en nuestra ingenuidad, en nuestra inocencia, lo hemos dicho. ¿Vale? Yo, no, mi máquina funcionaba, pues algo habrán hecho los de operaciones. ¿Se han leído el manual de 400 páginas de cómo instalar lo que les he dado? No, no se lo han leído efectivamente, pero porque a lo mejor, si te vas a hacer un manual de 400 páginas para desplegar, algo mal estamos haciendo. ¿Vale? Y de eso se trata. Entonces, ¿qué no es The Box? ¿Vale? The Box no es un rol. Esto ya para la gente, los headhunters, dejar de buscar el rol de The Box. No existe. Es un unicornio. ¿Vale? No existe. No existe un rol de The Box. Tampoco es sensible, tampoco es Docker, que también hay mucha gente que dice, no, estoy buscando The Box porque vamos a meter Docker. ¿Qué? ¿Qué es The Box? ¿Vale? ¿Cómo podríamos definir qué es The Box? ¿Qué es The Box? Y, bueno, a partir de aquí, pues es la, para mí, que todas las slides, probablemente, esa es la más importante. ¿Vale? Y es probablemente el vínculo que tiene The Box con Agile más importante, y es que The Box va de cultura, ¿vale? Va de que cambiemos las organizaciones y es que realmente esa comunicación se establece en esos canales entre desarrollo y operaciones que faciliten y que aporten valor a negocio. Al final, esto va de aportar valor a negocio, no estamos aquí para otra cosa. Toma, te sé lo que va a hablar de prácticas ahora veo. Entonces, le cedo el testigo. A nivel de prácticas, pues bueno, la primera quizás, como hablaba el tema de la ruptura. Lo primero que hay que trabajar, si realmente quieres implementar, implantar esa cultura, esa cultura de Box, o esta filosofía, y es una cultura o una filosofía end-to-end. Aquí no vale que, lo hablaba esta mañana Carlos en la sesión de Customer Experience, que no vale, hay que romper los hilos. Realmente estamos para aportar valor, no estamos para que, bueno, cuando hay un problema, hablaba también del tema de los presupuestos o del tema económico, creo que también lo comentamos en su momento en la charla de Gaos. Si estos señores de operaciones, pues tienen sus necesidades, o se les paga por unas cosas totalmente distintas de las que tienen los de desarrollo, pues es complicado que exista una cultura de Box. ¿Vale? Yo hace poco, en un cliente, hablando de esto, hablando con el señor de operaciones, le preguntaba, oye, pero nosotros, vamos y tenemos cultura de Box, estamos empezando, estamos ya, hemos montado ya un Docker, y estamos ya con nuestros contenedores, y hemos empezado a monitorizar, que luego hablaremos, y le preguntaba, oye, pero, y lo de monitorizar, ¿por qué? Y el hombre me decía, es que a mí lo de levantarme a las 4 de la mañana, para, si se cae un sistema, como que no me apetece. Tu problema no es que te tengas que levantar a las 4 de la mañana, que también, tu problema es que esa caída a las 4 de la mañana está impactando en el negocio. Eso es de Box. De Box es que el señor de operaciones, y el resto, todos los que están ahí, entiendan que si, que la adquisición de su pieza falla, estás afectando al negocio. La siguiente gran práctica de DevOps, o, bueno, sí, es automatizar. Y, el cebado, que incorporó Luis en la, en la slide, me encantó. Va de eso, tenemos que automatizar, tenemos que automatizar a todos los niveles. Si, si tienes interacción continua, muy bien, que tengas interacción continua, pero no te tienes que quedar ahí. Hay que automatizar también a nivel de, de operaciones, a nivel de despliegue, incorporar técnicas, como infrastructure as code, o configuration as code, todas esas técnicas están muy bien. Tampoco es solamente eso. A veces busca, los headhunters, buscamos especialistas en configuration as code, DevOps. No, esto es una parte, es una patita de DevOps, pero no es solo esto. Y a lo que voy con el cebado, me meto con ustedes. Si tenéis una tarea que es como esto, que es, le tengo que dar simplemente a él, y le tengo que dar al siguiente, 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 tengo un, para desplegar algo, y lo que me dan es unos ficheros PowerShell, que tengo que ir ejecutando uno a uno, se va, automatiza. ¿Vale? Automatiza, que no quiere decir que tengas que montar ahí, que también muchas veces hablamos de automatizar, y luego la gente, ¡guau! Pero es que ahora entonces tengo que montar tal, y luego tengo que montar tal. No, o sea, tenemos el BAS en Linux, tenemos PowerShell, línea de comandos en Windows, no te hace falta nada más. Si lo puedes automatizar con un script, ya puedes automatizar, sin necesidad de desplegar nada adicional, y de hacer nada adicional. Y no solo es que puedas hacerlo, sino que yo os diría, tenemos la obligación de hacerlo. ¿Vale? Todo lo que podamos automatizar, tenemos la obligación de hacerlo. Porque si no lo hacemos, cuesta pasta. ¿Vale? Cada vez que yo tengo que perder 20 minutos todos los días, dándole un botón para hacer algo que se podría hacer automático, cuesta pasta. Y eso, multiplicado por todos los días, esos 20 minutos, cuesta mucho dinero. Eso le vas a encontrar la posibilidad de error, que es otra de las que siempre que automatizamos, hay que pensar únicamente en eliminar el error, pero también es una de las variables que al final eliminas cuando automatizas. Allá ir. Cuando estábamos pintando el esquema, no sabemos muy bien dónde meter el Agile, porque hay mucha gente que habla de DevOps como el post-Agyile. ¿No? El Agile ha muerto, ahora el DevOps. No lo veo así. Hay gente que habla de, o entiende que DevOps es una práctica técnica ágil, tampoco lo veo así. Yo creo que Agile es ese primer paso que quizás las organizaciones tienen que dar para realmente poder tener una cultura DevOps. Hablamos de colaboración, hablamos de comunicación, hablamos de canales, de end-to-end. Si no eres ágil, difícilmente vas a poder implantar una cultura DevOps. ¿Tienes que ser ágil para implantar una cultura DevOps? No. Pero si lo eres va a ser mucho más sencillo. Y hablamos de Agile. Fijaros que no estamos hablando de Scrum, no estamos hablando de Extreme Programming, no estamos hablando de nada que sea ya lo que es una implementación de Agile. Estamos hablando de los valores de Agile. Extreme Programming nos va a ayudar un montón, como vamos a ver luego también en el tema de herramientas. Scrum nos puede ayudar un montón, pero hablamos de Agile desde el punto de vista del concepto de los principios ágiles. Evidentemente entregar más, dentro de una entrega continua, luego veremos en las herramientas, está muy bien, es ideal, y nos va a facilitar un montón tener DevOps. Hablamos de Agile como concepto, no directamente con algunas técnicas o métodos o frameworks. La arquitectura. Evidentemente, tener una arquitectura más moderna nos va a facilitar un montón hacer DevOps, pero no es exclusivo de las arquitecturas modernas. Igual pasa, parece que si no tienes microservicios, no puedes hacer DevOps. No es totalmente cierto, yo puedo intentar hacer DevOps, voy a implantar una cultura de DevOps sin tener una arquitectura moderna. Microservicios y muchos contenedores Docker. Contenedores Docker por todos sitios. Para todos. Cuantos más mejor y más DevOps. La cafetera de mi casa, Docker. Medir. Si medimos, y medimos todo, a todos los niveles, eso es cultura de DevOps. Hay algunas métricas por ahí que pueden entrar en debate. Medir no para penalizar, ni medir para que sea un fin. Medir para conocernos y para mejorar. A veces cuando hablas de... o cuando te metes en un mundo más de la gestión, cuando se mete en el mundo del ITSM, del ITIL, de los SLA, parece que ese mundo, es como... el SLA parece que está creado para penalizar. No se trata de penalizar. No se trata de que... La idea de aportar valor al negocio no es reduciendo los costes de los proyectos a base de penalizos. Parece que los clientes están deseando que incumpla sus SLA para pagarte menos. No se trata de eso. Se trata de medir como un medio. Evidentemente, ¿para qué? Para aportar valor al negocio. Si soy capaz de medir cuántas veces o el impacto que tiene una caída de mi máquina en el negocio, pues me va a permitir evidentemente aportar más y sobre todo automatizar para mejorar al final lo que es el negocio o lo que sea a lo que me dedique. Y mediciones que podamos compartir todos porque aquí estamos hablando mucho pero veis que no estamos haciendo referencia en ningún caso a decir no, y esto lo tiene que hacer esta persona y esto lo tiene que hacer esta otra. Estas mediciones, estas monitorizaciones, estar atentos a lo que está ocurriendo que tradicionalmente era bueno, ya los de operaciones habrán metido sus contadores de rendimiento, ya tendrán ahí sus cositas para manejarlo. No, es algo que los desarrolladores tienen que estar pendientes, es algo que la gente de producto tiene que ser consciente. Lógicamente una persona de producto no va a estar mirando a lo mejor el rendimiento pero sí que puede tener o sí que tiene que saber que si eso pues cae por debajo de determinado límite cómo puede impactar al negocio. Porque al final estamos todos siempre digo en el mismo barco. Si el barco se hunde esto como el Titanic nos vamos todos abajo. Como el Titanic pero sin lanchas de salvamento y con las puertas cerradas por fuera. Nos vamos todos al fondo. Bueno, tú eres una persona de operaciones. Al final en mi trabajo voy a intentar no mencionar ninguna de las herramientas con las que trabajo porque normalmente hablo de herramientas, herramientas, herramientas. Podemos hablar de herramientas. Pero voy a intentar no mencionar ninguna. A veces trabajamos con los equipos y a mí se me caen las lágrimas cuando tú un señor de operaciones decir es que si se cae el servidor hemos detectado que hay un 5% menos de venta de producto. Eso es DevOps. Ese señor lo sepa pero no es que solamente lo sepa él que también lo sepan el resto. No que te diga es que si se cae la máquina me echan la bronca. Eso no es DevOps. ¿Vale? Eso es otra cosa. Eso es. Pues al final responder al silo. Dentro del mundo DevOps Luis ha mencionado quizás el libro por excelencia de DevOps que es el de Defense Project hay otro libro que es el de DevOps Handbook que ahora veremos en el que ese señor ha participado que es el JetHandle y App está empezando a promover algo que es el framework de Kans un framework conceptual en el que lo que básicamente dice es un poco lo que hemos estado mencionando a lo largo de las prácticas hay que trabajar la cultura hay que trabajar la automatización hay que tener un pensamiento limpio un pensamiento ágil mirar desperdicio medir, medir, medir y lo que ha hecho Luis que es compartir ¿vale? esas piezas todo lo que medimos tiene que estar compartido no se mide para penalizar no se mide para para despedir no se mide no se mide para para mejorar si se hacen eso no están haciendo el rol y están equivocados ¿vale? porque sabemos que eso en el mundo por ahí hay muchas cosas que dicen mire y como no has sacado las líneas de código que deberías haber sacado al día el Excel dice que fuera ¿vale? no se trata de eso eso se trata de medir para aportarlo a la negocio ¿vale? y pasamos a herramientas ¿vale? que tampoco penséis que vamos a hablar ahora de Jenkins y demás si que nos gustaría tener más charlas más técnicas de hablar de Jenkins de Release Management de Visual Studio Team Services de Gira pero lo que vamos a hablar es de qué herramientas tenemos a nivel conceptual para hacer todo esto ¿vale? y la primera que teníamos es TES pero el TES lo taché y vamos a hablar de calidad ¿vale? y esto también se lo dio un poco a la charla que viste tú Eduardo de decir vamos a hablar de calidad ¿vale? vamos a hablar de que la entrega no es un evento no es el evento de ostras dentro de dos semanas que cierra el sprint tengo que entregar no hagamos de la entrega un evento continuo o por lo menos tengámoslo como conceptualmente un evento continuo que se pueda desplegar en cualquier momento dependiendo de cómo estéis también organizando vuestras ramas pues habrá gente que haga tran-deployment habrá gente que trabaje con branch per feature habrá gente que trabaje de muchos modos distintos pero no la hagamos de un evento no la hagamos del gran evento es decir el día antes tengo que dejarlo todo cerrado porque las probabilidades dicen que el día antes no lo vas a tener todo cerrado entonces tenerlo todo preparado y hay una cosa que veía hace poco que es trata el código es del libro de Jail Samurai por si lo queréis ver y es trata el código como de producción siempre desde que tires la primera línea eso que hacemos muchas veces de me creo el proyecto me creo la infraestructura como algo un escafolding pero meto aquí cosas que no no el código puede ser desplegado a producción en cualquier momento ¿vale? entonces debemos de tratarlo como de producción siempre porque no podemos acelerar la entrega y hacerla continua sin asegurar la calidad esto sí que es lo que viene también de tu charla Eduardo que os la recomiendo está ahí la he puesto por eso ¿vale? si queremos hacer entrega continua si queremos hacer una cultura de DevOps la calidad es básico ¿vale? la calidad no es algo siempre hemos dicho que la calidad no es algo opcional pero aquí mucho más porque vamos a hablar de desplegar continuamente vamos a hablar de que se puede llevar el código a producción en cualquier momento si ese código no está bien lo que vamos a desplegar pues ya os podéis imaginar lo que es pero no solo que esté bien sino que podamos ejecutar las pruebas que podamos ejecutar test automatizados y ahora hay test automatizados de TDD de BDD load testing lo que queráis o sea todo lo que queráis de test todo lo que podáis meter ahí mejor ¿vale? todas esas capas que tengamos ahí mejor tenemos muchas herramientas tenemos clean architecture clean code TDD BDD lo que os digo pruebas de carga pero todo siempre desde un punto de vista de decir oye lo que yo tengo que asegurar aquí es que esto va a ir a producción que puede ir en cualquier momento y que tengo que saber cuál es la situación que vamos a tener ¿de acuerdo? lógicamente cuando hablamos de TDD y de calidad no se trata de este hacer ¿vale? interacción y entrega continua ¿vale? esto es básico hemos hablado antes de automatizar pues que es lo primero que vamos a automatizar por así decirlo la interacción y la entrega continua ¿cómo podemos hacer esto? primero repositorio de código fuente ya yo creo que es 2017 podemos decir que a estas alturas si alguien no está trabajando con control de código fuente que se lo plantee ¿vale? no voy a pedir ni siquiera que levantéis la mano a los que no estéis trabajando con código fuente no sea que quede grabado lo volvean por la calle ese tipo de situaciones embarazosas ¿vale? haz que la BIL se prueba a sí misma haz que la BIL funcione la BIL no es algo que digamos bueno si se rompe bueno será ya lo arreglaremos no la BIL tiene que ser funcionar siempre ¿vale? todo el mundo tiene que aquí podemos decir a la línea base a ver hay muchos mecanismos de gestión de ramas cada uno tiene el suyo pero por así decirlo que nadie se vaya que nadie se vaya a casa sin haber puesto las cosas en el repositorio como le digo a veces ¿vale? que todo eso esté compartido que no haya desfazos por ahí todo lo que se lleve a una línea base a un repositorio en la fuente si tenemos un GIL pues al repositorio GIL central se tiene que compilar sí o sí ¿vale? no hay opción a otra cosa que la BIL sea rápida la BIL tiene que ser rápida porque si no es rápida la gente no va a estar viendo la BIL la gente va a decir bueno yo hago el commit hago el push hago lo que sea y como la BIL tarda 50 minutos ya luego miraría a ver qué ha pasado la realidad es que cuando te quieras dar cuenta vas a tener una ristra de BILs rotas que no hay quien lo arregle ¿vale? probar probar en entornos clonados desde producción hacer fácil que se pueda coger los últimos desplegables los últimos desplegables sí es cierto pues aquí Docker por ejemplo ayuda mucho porque tienes el Docker File tú lo ejecutas y sabes que es lo que vas a desplegar pero si no tienes Docker también puedes hacer cosas como esta ¿vale? voy a ir acelerando un poquitín porque si no vamos a ir un poquitín yo, solo una cosa alguien sabe qué es esto? los principios de la interacción continua ¿vale? realmente hace la interacción continua es hacer esto sí a veces cuando vas por ahí igual empiezas a hablar sí, hacemos interacción continua ¿no? hacemos commit todos los días o subimos a hacer interacción continua es esto es importante que se haga interacción continua y que se haga bien a lo mejor algunas cosas en algún momento no lo puedes hacer pero es importante el repositorio el repositorio es un sitio de backup es algo mucho más ¿vale? sí, también hay que ir una cosa claro, nosotros de repente aquí ponemos todo esto y ahora porque habrá gente que no lo esté haciendo todavía y es muy respetable y lo que estamos todos eso es para mejorar te diga ahora tengo que mantenerla bien rápida además crearla que todo el mundo a ver se empieza paso a paso ¿vale? esto no es algo que se vaya a hacer de una sola vez ¿por dónde empezaría yo? pues oye si no tienes ningún sistema de compilación automatizada automatizala que puedas compilar con una sola línea que pueda yo lanzar una línea de comando mismamente o algo y le diga compila y que me compile todo el producto siguiente paso que se ejecuten las pruebas automatizadas por supuesto si no tenemos pruebas automatizadas antes deberíamos de meter pruebas automatizadas pero hay hay muchas cosas de TDD de hecho no sé si la charla de Modesto San Juan de esta tarde era la de sus recetas de TDD os recomiendo que vayáis aquí haciendo promoción de otras charlas ¿vale? os recomiendo que vayáis a la de Modesto esta tarde de sus recetas de TDD o sea que tenemos que hacer todo esto pero podemos ir empezando poco a poco ¿vale? esta también es muy importante pero las primeras veces no serán rápidas ¿por qué? porque a lo mejor los TDD no estarán bien diseñados serán TDD muy pesados y tardarán mucho pero son cosas a ir mejorando siempre ¿vale? entonces la build que sea bastante rápida luego tenemos entrega continua que también hay que diferenciar entre entrega continua ¿vale? y despliegue continuo yo puedo entregar continuamente y dejarlo listo para desplegar la producción y que alguien venga y dé la aprobación ¿es de Fox esto? hombre si somos estrictos no es de Fox pero si llegas hasta este punto en el que simplemente alguien puede decir pues doy el ok y se puede desplegar automatizadamente estás ya muy cerquita o mucho más cerca de poder hacer de Fox ¿vale? porque ya significa que pues bueno aunque alguien lo tenga que aprobar ya lo tenemos todo automatizado fijaros que tenemos todo esto aquí automatizado y también otra cosa no todo el mundo puede hacer esto no técnicamente técnicamente todos deberíamos de ser capaces de llegar a esto pero cuando estamos hablando de entornos por ejemplo banca seguros temas de críticos pues hay veces que por temas regulatorios no ya por ya os digo tema técnico por pura regulación de que la ley barra tal dice que alguien tiene que quedar registrado que ha dado eso ok pues tiene que hacerlo pues oye tienes que hacerlo así tampoco te vas a saltar la ley o la regulación de tu sector ¿vale? también ya vemos aquí un poco las cosas que luego luego a lo mejor alguien hace un despliegue un sistema para operaciones a corazón abierto aquello falla el paciente se me dice no a mí es que me lo dejaron Luis y Leo Luis y Leo no se hacen responsables de ese tipo de situaciones ¿vale? monitorizar lo hablábamos ya antes yo aquí saco otra pantalla él saca las pantallas de su sistema yo saco Azure ¿vale? porque si no me tomo algo de Azure no soy Luis Reilly y no trabajo con Plin Contest entonces saco algo de Azure que si no luego Rodrigo Corral me echa la bronca que quede grabado esto por favor ¿vale? entonces estamos muy acostumbrados a ver sistemas de monitorización en lo que ¿qué estamos mirando? pues ¿cuántos fallos ha habido? las páginas vistas por aquí no sé si no, se me ha cortado las CPUs la memoria todo temas muy técnicos ¿verdad? siempre y normalmente más orientado al de operaciones porque bueno preguntaría ¿cuántos desarrolladores de software hay aquí? porque en las casas no todo el mundo de desarrolladores de software ¿vale? ¿dejar las manos levantadas? no, no dejar las manos levantadas ¿cuántos estáis acostumbrados o cuántos miráis frecuentemente los sistemas de monitorización de las aplicaciones que habéis puesto en producción? ¿vale? fijaros que poquitos ya podéis bajar ¿vale? y es importantísimo ¿por qué? porque si eso falla como desarrollador yo voy a ser el que lo tenga que mirar el que lo tenga que mirar el que tenga que decir ¿por qué ahora la CPU si ha ido por arriba? ¿por qué ahora estamos consumiendo mucha más memoria? ¿qué despliegue he hecho? si no lo tengo automatizado a lo mejor es que ha venido alguien ya despliegue la tecnología que despliegue tenemos que saber tenemos que tener toda esa trazabilidad pero no solo esto que es a lo que iba porque estas son las técnicas y dentro de lo que cabe son las que nos molen ¿vale? hay como está fluctuando todo también negocio ¿vale? ¿cuántos de vosotros tenéis por ejemplo contadores iba a decir contadores de rendimiento de Windows perdonad yo conozco más en torno a Windows ¿cuántos de vosotros tenéis contadores de rendimiento de transacciones de negocio de vuestros productos en producción? ¿vale? poquitos poquitos y es información muy importante para nosotros saber cómo está funcionando tenemos que tener los logs también sistemas de logs que tengan sentido a mí me ha pasado de ir a clientes y de repente ver que cada equipo estaba haciendo el log de un modo distinto pues al final eso no vas a poder correlatar no vas a poder sacar toda la información entonces miremos todo esto ¿vale? tenemos que dar feedback temprano a negocio porque si estamos hablando de ayer tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que construir me da igual si estamos en Scrum en Kanban o simplemente en Extreme Programming ¿cómo tomamos decisiones? ¿cómo sabemos qué es lo que están usando nuestros usuarios? ¿cómo están funcionando las aplicaciones en producción a nivel de negocio? necesitamos este tipo de métricas hoy estamos hablando de DevOps pero quizás deberíamos hablar ya de DevOps Business porque también negocio es mucho más importante y esto para mí es fundamental no confundamos nunca construir una funcionalidad con aportar valor ¿vale? si esa funcionalidad que yo me he pasado aunque solo sean 10 minutos haciéndola no la usa nadie no solo no estoy aportando valor sino que estoy restando valor ¿vale? estoy restando esos 10 minutos que podría haber dado para aportar valor y esto aquí siempre es un ejemplo de un cliente que tuve hace unos cuantos años ¿vale? hacían cosas relativamente mal entre otras cosas porque normalmente cuando leo o yo vamos a sitios de estos pues te llaman porque algo está bien no te llama el cliente que lo está haciendo todo perfecto oye ven a ver esto que lo tengo bofetero no te llaman porque estaban haciendo cosas mal pero hubo una cosa que me sorprendió y era mucho antes de que salga la serie de Vox cuando llegué a la sala donde estaban los desarrolladores que eran unas 50 personas tenían unos paneles en el que estaban sacando gráficas ¿vale? esta gente se dedicaba a venta de viajes online estaban sacando gráficas y yo miré Javier ¿y esas gráficas que tenéis ahí? ¿qué es lo que hay? porque me habéis dicho que no tenéis build ni nada tenéis ahí los no me fijé estaba de lejos yo soy mayor veo mal ¿vale? entonces no vi bien me dicen no, no eso es lo que cada línea de negocio ha vendido el día anterior ellos comparaban lo que se estaba vendiendo los desarrolladores cada día y si de repente en una línea de negocio un día caía mucho ya os digo que hacían algunas cosas mal entonces ellos decían ostras no sabemos qué porque no tenemos tres automatizados no tenemos la entrega tocaban código directamente en producción no sabemos qué ha pasado pero sabemos que con lo que se ha tocado ayer esta línea de negocio se ha visto impactada puede haberse vivido por un fallo porque de repente a la tarde mucho más porque la funcionalidad no sea correcta pero tenían esa información los desarrolladores ¿vale? y eso es muy y muy interesante por más de un proceso desde el punto de vista de cultura y organización si quitamos la parte de que tocaban directamente en producción que no tenían repositorio de código fuente no tenían pruebas automatizadas podríamos decir que estaban mucho más avanzados en DevOps eso es ¿vale? entonces conclusiones yo creo que vamos bastante bien de tiempo entrega de valor de negocio ¿vale? tenemos que tener siempre claro que DevOps es ayudar a la entrega de valor de negocio y que tenemos muchas prácticas y muchas herramientas para hacerlo tenemos que tener mucha madurez en desarrollo compilación automatizada entrega continua pruebas automatizadas tenemos que tener mucha madurez en operaciones colaboración con la gente de desarrollo la gente de operaciones monitorización no solo a nivel pues técnico sino a nivel de negocio que yo tengo una duda antes ha preguntado Luis ¿cuántos erais de desarrollo? ¿cuántos oí de operaciones? ah genial ¿eh? sí ahora no yo digo ostras no va a levantar yo pido a nadie la mano sí porque normalmente el mundo de operaciones parece que está ahí está ahí ¿no? sí perdonadnos que los dos somos desarrolladores claro y desarrollo pues parece que son los que van a los eventos parece que son los que van a los eventos así como las casas son los que van a los eventos de allá y que tradicionalmente yo creo que siempre han sido siempre los hemos hecho ayer se comentaba por Twitter yo ayer perdón pero no pude estar en el evento porque estaba en Lisboa en otro evento pero siempre se comenta hay poco contenido técnico en la casa hay mucho contenido técnico ¿cuál es el nivel de contenido técnico? hay poco nivel de contenido técnico por ahora pocas charlas técnicas de desarrollo en la casa pero de las que sí que no he visto ninguna o no me ha parecido ver ninguna en el panel es de operaciones ¿vale? así que a los que habéis levantado la mano os animo a que propongáis charlas en eventos como estos de operaciones y de cómo aplicar a ley y cómo aplicar todos estos temas a operaciones porque al final estamos hablando de la madurez a nivel de desarrollo madurez a nivel de operaciones que todo junto suma de hops pero si todo esto lo tratamos como silos y lo tratamos como simplemente cada uno madurece en su campo esto tampoco funciona ¿vale? aquí lo que se trata es de crear esa cultura que nos lleve a los desarrolladores y a la gente de operaciones a entregar valor que es al final de lo que funciona el software el software si no entra da valor lo que hacemos es gastar dinero que está muy bien hay gente que se puede permitir gastarse mucho dinero no pasa nada para eso están los iPads con diamantes y oro de 24 kilómetros que cuestan millonadas pero aquí no estamos para eso sí ahora estoy todo con eso quizás desde el punto de vista ya hemos acabado bastante con 15 minutos esto va a aportar valor Docker mola mucho Automatizar mola mucho Hacer XP mola mucho Hacer TD mola mucho Hacer BDD mola mucho todo esto mola mucho pero si lo tratamos de manera independiente si el señor que automatiza el señor que se ha currado un sistema para monitorizar todos los logs el equipo de desarrollo hace logs a su bola a su manera sin rotado y sin nada y al señor de negocios no le aporta nada no estamos haciendo DevOps o no tenemos cultura de DevOps ¿vale? De DevOps es entregar una mejora de negocios y gatitos porque a todo el mundo le gustan los gatitos o a lo mejor hay alguien alérgico en la sala a los ratos y dice pues no a mí no me gustan ¿vale? pero sobre todo que nos centremos en eso nos centremos en la colaboración entre desarrollo operaciones y negocio ya os digo a mí el nombre de DevOps que no incluya negocio no me acaba de gustar ¿vale? porque tiene que incluir a negocio que es entregar más valor al negocio al final son los que pagan las facturas nos guste o no los que pagan las facturas son los de negocio que son los que usan en el software y realmente con esto acabamos aquí tenéis nuestros LinkedIn nuestros Twitter nos podéis preguntar pero tenemos nos ha quedado tiempo ¿vale? tenemos 10 minutos todavía así que duda las cosas que queráis comentar tenéis aquí también la caja de feedback pero eso es otra cosa lo que sí que me gustaría es si queréis comentar cualquier cosa podéis levantar la mano os da micro una persona por aquí eh mira de la organización no sé dónde está el micro el tesorero de ahí está dentro ahora que no sé que está encendido para eso tienen al tesorero ¿eh? es otra cosa muy buenas muchas gracias por la charla simplemente un apunte has dicho lo del nombre del DevOps que no te termina de convencer por el tema de incluir a negocio creo que es inherente a que si DevOps obviamente va unido a todo lo que es al final hay alguien en todas las metodologías ágiles siempre va a participar en el negocio en todo eso por lo cual creo que la denominación es correcta y que inherente a cada una de las características de DevOps estamos incluyendo a negocio sí estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa es que luego lo que me pasa es que veo mucha gente que le habla de DevOps y se piensa siempre vamos a lo mismo al tema técnico al ah y tú que usas Chef Puppet Insignlet es más allá viva por eso pero si te acerco que no seré yo quien ponga en duda a las grandes mentes que han puesto el nombre de DevOps no, no a él no él no a él es el micro ¿qué opináis? por ejemplo ahora en Cloud yo asumo que las operaciones o la parte más dura de operaciones que ya tengo expertos por ejemplo en Amazon en Azure o donde sean que están los lumpalumpas metiendo enracando servidores y demás yo asumo que ya directamente si conseguimos a los desarrolladores con el punto de vista de desarrolladores darles la responsabilidad completa ni siquiera pues sé que no es un rol pero aún así seguimos hablando de quién es desarrollador quién es operaciones y me falta la pregunta quiénes son las dos o qué tipo de desarrolladores necesitamos que estén con la mentalidad de operaciones y qué gente de operaciones puede desarrollar y complementar yo ahí creo que hay un tema que es complicado y ese tema es de todo ¿no? hay veces ahora buscas de esa barra que siempre hay que estar full stack te buscas un full stack y tienes que saber de BDT de lenguaje que sea de framework que sea de Scrum también tienes que saber de Amazon y también si sabes un poquito de Azure ideal y yo creo que al final son personas distintas lo que tienes que ver y aquí volvemos a los grupos multidisciplinares o al cross cross functionality que es tener equipos en el que realmente tengas de todo igual que tienes alguien que sabe mucho de QA o que sabe de calidad creo que es más el hecho de tener equipos que te aporten todo el problema de DevOps no es tanto esos equipos que son multidisciplinares son más las empresas adicionales donde te vas y tienen arquitectura y desarrollo y ahí están todos los desarrolladores arquitectura y sistemas todos los sistemas son totalmente silos son gente totalmente independiente yo ahí sí que a lo mejor te hicieron un poco con la visión de Leo sí que creo que como desarrolladores deberíamos de tener por lo menos la curiosidad de saber cómo funciona un Azure cómo funciona un Amazon Web Services cómo se despliega un container en Amazon o cómo se despliega una Web Hub o un container en Azure yo creo que deberíamos de saberlo yo intento por mi parte intento siempre saberlo intento comprenderlo más que nada porque no siempre necesito un tío de operaciones si voy a despliegar una Web Hub que es algo muy sencillito en un Azure que es para pocos usuarios que no es súper crítico probablemente no necesite gente de operaciones como tal necesite gente que sepa de DevOps que sepa de desarrollo y de operaciones y de cómo funcionan todos esos sistemas también es cierto que cuando escalas a determinados sistemas grandes o entornos súper corporativos pues un cliente que estoy trabajando yo ahora con ellos que a lo mejor tienen mil tíos en la organización simplemente dedicados por todo el mundo a temas de servidores pues ya no te vale con tener tu equipo solo de desarrollo que gestione todo eso porque hay muchas cosas que gestionar de regulación corporativa o legal entonces ahí sí que tiene más sentido el tener gente que aunque también te sepa partes de desarrollo también te tienen que saber oye lo que me está haciendo esta gente que se llama desarrolladores qué es lo que hacen cómo funciona y aparte desarrollar sus propios scripts sus propias automatizaciones sus propios sistemas que también sepan muy bien de las operaciones de esos entornos porque al final todo el mundo puede saber sobre todo cuando escalamos hacia organizaciones muy grandes ¿es bueno o malo tener organizaciones muy grandes? no lo sé pero ocurre es una realidad entonces para dar sentido a esa realidad muchas veces sí que tiene que haber gente muy especializada en esas operaciones y mucha gente especializada en desarrollo pero por norma general para la mayor parte de los equipos o los equipos con los que intento trabajar sí que me gusta que haya un conocimiento compartido y que todo el mundo no sepa hacer perfectamente de todo pero sí sepa cuáles son los dolores de la otra persona porque sabiendo los dolores de la otra persona puedo intentar mitigarlos desde mi lado ¿vale? el típico desarrollador que hace algo y que para hacer la configuración de eso pues tienes que ir al registro de Windows luego matar un gallo encima del teclado pues cuando el tío de operaciones vaya a tener que hacer eso va a sufrir entonces que tenga que saberlo también ¿hay otra pregunta? hay un tema que creo que es muy importante y que es común al desarrollo y a operaciones y que suele ser un gran olvidado que es la seguridad no sé qué opináis sobre hacer explícito la seguridad también en este binomio hay gente que habla ya de SECTEBOX o es algo que debemos asumir que está implícito en la tarea de desarrollo y en operaciones con el riesgo de que como siempre es algo que se considera para que sea seguridad es que es calidad de desarrollo y calidad de operaciones yo lo veo implícito pero sí que es cierto además justo en los eventos que he estado esta semana en Lisboa ha habido varias charlas acerca de la seguridad y de la importancia dio una charla al CTO de Amazon que fue espectacular acerca de seguridad y sí que es cierto que a lo mejor y de hecho él habló de SECTEBOX ¿vale? y sí que a veces lo dejamos también depende de los entomados la seguridad tiene que haber siempre no puede ser que no haya seguridad que si guardas pasos que estén encriptadas que no tengas puertos abiertos que no tengas determinadas cosas si ya te vas a entornos mucho más regulados ya necesitas perfiles que a lo mejor sí que tiene sentido la palabra SECTEBOX y en otros entornos yo simplemente hablaría de POX porque también es cierto que igual que hablamos de la calidad del software si como desarrolladores o como centro de operaciones no tenemos ya totalmente metido dentro de nosotros el tema de la seguridad chumbo porque no va a funcionar de hecho hubo una frase que dijo el CTO de Amazon y dijo baila como si no te estuviese viendo nadie pero en cripta como si te estuviese viendo todo el mundo vale entonces yo creo que es algo que encaja muy bien con esos documentos te cojo el micro no sé si te hemos respondido a la pregunta y a todo esto bueno una pregunta ¿quién creéis que tiene que impulsar el movimiento de POX dentro de la organización? os cuento situación acabamos de empezar con una administración pública estamos incluyendo proyectos de Scrum dentro de nuestra organización que cuesta la vida estoy muriendo con desarrollo pero claro ven los de infraestructuras operaciones que dicen que son mola mola y me voy a subir al carro y yo en mi carro tengo que subirme a de POX ¿quién tiene que impulsarlo? yo estoy en mi ciudad no soy ni desarrollo no soy operacional me ha puesto la etiqueta de responsable de gestión de servicio yo lo traduzco a chico para el esclavo de todos voy a discutir con todos pero hay una cosa que tienes muy avanzada y es que ellos quieren subirse al carro si, si agrada a todo el mundo si no se ha quisido subir al carro ahí ya es como el que le están diciendo que tiene que dejar de fumar pero él no quiere dejar de fumar no va a dejar de fumar en la línea riesgo yo veo un riesgo o sea yo estoy viendo que todo el mundo se mueve ha oído el chisme y están los arquitectos de desarrollo que dicen de voz voy a ser yo yo necesito ya lo diré yo como se hace los de infraestructuras operaciones que nosotros llamamos infraestructuras dicen esto es técnico esto voy a ser yo y luego tenemos por ahí otra gente furrula ya sabéis de estos que tienen que estar en los lados también dicen a esto tengo que ser yo pero lo tienen fácil no es fácil pero teniendo dos personas que se quieren involucrar es que son los dos es que no es una persona es que tiene que formar para tener los dos es que no tienen que estar todos involucrados es que no tienen que estar todos involucrados el quien lo tiene que impulsar más pues a lo mejor te podría decir si aquí ya estamos hablando de organizaciones jerárquicas porque más o menos me conozco la administración pública aunque he trabajado bastante tiempo para ello entonces quizás tenga que ser los jefecillos de sección demás que tengan que asentar a todo el mundo pero tienen a falta de poder sentarles en una sala a que el último que quede en pie sea el que lidere ¿vale? tienen que empujar todos al final cada uno tiene que ver su parte que coja el de infraestructuras y que lo lidere y que lo convierta en solo herramientas claro es que es un riesgo para él porque es lo que él va a dar es un riesgo también que lo coja el arquitecto podemos hablar de la palabra arquitecto de desarrollo pero bueno vamos a hablar del rol que has dicho de arquitecto de desarrollo y lo lidere todo él hacia desarrollo y no sea consciente de los dolores de operaciones es que no tiene que ser una única persona la que le lidere tiene que ser el departamento completo o las personas completas que están interviniendo en los proyectos de desarrollo de software ¿quiénes son esos? operaciones desarrollo y probablemente negocio que en este caso serán jefes de sección que son los que están decidiendo o sea que tiene que ser un poco de todos si lo coge cualquiera de los dos por separado me atrevería a decir que va a acabar mal es muy atrevido pero me atrevería es que va a acabar mal porque DevOps es una cuestión de responsabilidad compartida no es que es que no están para ver quién es mejor o que gracias a operaciones los sistemas no se caen es que no va de eso hay responsabilidad compartida y que se entienda tenemos otra pregunta para el próximo ¿cuál es el tema? el tema que está muy de moda el tema de la calidad y todo esto me gustaría más o menos lo he comentado una persona antes al final está muy metido el tema de negocio está metido digamos un 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 ¿sabes? al final negocio también está en el equipo de desarrollo entonces DevOps o sea no lo veo definido digamos o sea ¿por qué no Scrum? ¿por qué no Kanban? pero al final desarrollo y negocio está todo junto siempre es uno de los fundamentos pero es que no va en contra es decir tú puedes hacer Scrum perfectamente y y tener una filosofía o una cultura de DevOps o puedes o puedes estar haciendo Scrum y no estar haciendo una cultura de DevOps porque Scrum se queda en el momento en el que dices que has terminado el sprint y ya tienes algo potencial mientras entregaba la producción entonces se lo chutas así a los de operaciones y como ya fallan operaciones la mitad de al principio por el principio ya empiezas con se puede tener y se puede tener de DevOps y no estar haciendo Scrum ni Kanban ni nada con la herramienta que yo trabajo a lo mejor alguien que conoce no va a decir el nombre muchas veces nos pasa con equipos con equipos Scrum el problema es que sí claro nosotros llegamos a fin de las dos semanas de sprint empaquetamos y es que no sabemos qué pasa con eso en el mejor de los casos te lo suben a un Nexus o a un T-Factory o a algún sitio y a alguien parece ser que descarga eso en el mejor de los casos ese es el problema pero eso es lo que intentas solucionar DevOps no el hecho de que si empaquetas cada dos semanas o si estás haciendo un Kanban y empaquetas todos los días pues mejor lo que tienes es que ese siguiente paso esa comunicación esos canales de automatizar de que monitorización eso es lo que tiene que intentar solucionar DevOps no sustituir Scrum no sustituir Kanban no son cosas distintas por eso se habla de que DevOps es el segundo paso después de Scrum y nos hemos dejado muchas cosas porque podríamos hablar también de por ejemplo ahora que has dicho Nexus o T-Factory de gestión de dependencias de cómo dependen los porque muchas veces aunque no tengas arquitectura de microservicios hay productos que dependen unos de otros cómo gestionas esas dependencias cómo son conscientes de desarrollo de esas dependencias que aunque nos parecen increíbles a veces no lo son o cómo son operaciones conscientes de esas dependencias que a veces tampoco lo son porque nosotros lo que les damos es un producto por aquí un producto por aquí mete esta base de datos y ya esos productos se encargan de todo y alguien de operaciones puede decir pues tengo que actualizar sistemas pues tiro esto de aquí y no sabe que este otro producto de aquí se ve afectado si es esa escena de que se tienen que guiñar los astros para que cuando lo despliegue vaya bien eso es lo que también hay que intentar hablar hablando también del tema de microservicios y tal a mí tampoco me gusta dejarme a la gente de Mainframe o a la gente de sistemas monolíticos fuera porque porque está trabajando en Cobol porque es lo que ha tocado o porque lleva 20 años haciéndolo y es un riesgo o es un problema cambiar ese señor no puede hacer DevOps claro que también puede se puede implantar una cultura DevOps lo que hay que hacer es romper las barreras y el que al final no sé quién era la parte de desarrollo el arquitecto de desarrollo y el señor de infraestructura sean conscientes de que es que tienen que trabajar juntos para aportar barra negocio y es que es lo que hace ¿Más preguntas? Bueno, pues mira si no te importa pasarle ya al micro gracias Hola, buenas Muy buena la charla yo os quería preguntar ¿Cómo romperíais la tercera barrera? Os cuento la situación normalmente siempre tienes entre desarrollo y operaciones pero llega un sitio DevOps mola mucho entonces tenemos un grupo de DevOps con lo cual hay un tercer siglo adicional ahora tienes el equipo de desarrollo que hace un entregable y se lo pasa a DevOps para que haga el despline para que después se lo pase a operaciones entonces se crea como un tercer grupo dificultando todavía más la comunicación Ese tercer grupo no debería de existir nunca no es que no solo no debería de existir y si existe que se llame otra cosa pero que no se llame DevOps porque desde el mismo momento en el que dices que existe un grupo que se llama DevOps que hace como de pegamento entre los dos equipos eso ya no es DevOps no habría falta un pegamento lo que tiene que hacer es de desarrollo y operaciones colaborar tener la cultura automatizar hacer todo este tipo de cosas para que no haga falta alguien que vaya porque es un correveridile es un IBM IBM a por esto IBM a por lo otro ¿vale? entonces eso no va a funcionar nunca y no es de Fox desde luego entonces ese departamento o ese siglo debería de desaparecer y a lo mejor debería de dividirse entre los otros dos silos que tienes ahora mismo que son desarrollo y operaciones para que los unan entre ellos pero no como un silo aparte sino totalmente mezclados que es un poco también lo que hablábamos antes en la nube ¿tienen que saber los desarrolladores desplegaron cómo funciona esto? sí, por supuesto que tienen que saberlo pues eso es lo que está ocurriendo tienen que saberlo tienen que ser conscientes no tiene que haber un departamento que sea el de DevOps que dice entonces esto lo automatizamos así, así, así no, tienen que saberlo ambos más preguntas por aquí nos están cortando así que última pregunta y si no nos veis por ahí feedback por favor mucho feedback bueno, quería hacer inciso en lo que decís que allá no choca con lo que tiene que ser DevOps claramente más que nada porque DevOps llega a sitios en los que no llega al Drive como puede ser la entrega de valor pero más que nada acortando pues esos que hacemos muy manuales como poniendo cosas que disputamos y tal entonces yo quería también preguntaros ¿cómo fue la primera vez que propusisteis DevOps a los Share por ejemplo? o sea ¿cómo le vendiste la idea? porque lo mismo aquí que es con Agile DevOps no es gratuito no, no por supuesto no es gratuito y cuesta sobre todo al principio cuesta dinero yo siempre lo vendo como que es una pequeña inversión que después te va a repitar en el tiempo pero lo que hago es ver oye ¿qué te duele? pues me duele que cada vez que desarrollo me entrega algo el ponerlo en producción es muy complicado o no me lo documentan bien o se olvidan de cosas se olvidan de otras cosas que me ponen se olvidan de valores de configuración la gente de operaciones nosotros les damos el manual y se nos olvida poner valores de configuración vale pues ¿qué empiezo vendiendo? no empiezo vendiendo ni siquiera de Xbox yo además aunque lo uso aquí mucho en los términos soy muy enemigo de vender de Xbox yo vendo intentar mejorar equipos de desarrollo punto entonces lo que me digo es ¿qué te duele? ¿te duele eso de la configuración? vamos a automatizar cuando ya tenga automatizado eso ¿qué te duele? que los de operaciones tardan mucho en desplegar la producción vamos a automatizar eso para que solo le sea necesario dar un botón ¿qué te duele? que haya muchos fallos en el software vamos a automatizar las pruebas entonces poco a poco lo voy vendiendo yo hay una cosa que uso mucho que si sois de alentorno.net que seguro que conocéis a Joel Sponsky que es el CEO de Stack Overflow Stack Overflow lo conocéis todos no lo neguéis ¿vale? pero este viene mucho de alentorno.net y tiene un artículo que podéis buscar que son los 12 pasos para mejorar el software de Joel Sponsky y habla mucho de cosas de estas y yo los uso aunque son del año latano muy muy antiguo esos 12 pasos pero yo creo bueno 12 steps for best software lo más importante es eso a partir de los problemas porque DevOps realmente nace porque hay muchos problemas entre el mundo de desarrollo y el mundo de operaciones se empieza a la parte de un problema el que sea y pues empieza a la parte de él muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.